Andas rete voladita con el que ahora es mi suplente Andas con el en las calles para que te vean las gentes Lo vas jalando del brazo, pobre güerito inocente De carita eres bonita y cualquiera se enamora Yo deseo que tengas suerte, ojalá hagan moledio ya Porque ya eres como el dicho, en cualquier gancho te atoras A un amigo le contaste es que hablo porque estoy celoso Que conmigo no jalaste es porque tú quieres casorio Ya tienes tu güerito que pague los platos rotos Me das día y fecha de boda para llevarte tu regalo Yo por las que son derechas, palabra que no soy gacho Y si llegas a casarte, yo no estorbaré tus pasos Pero ya no andes contando que hablo porque estoy celoso Lo demás es lo de menos, no me gusta ser estorbo O ya tienes tu güerito que pague los platos rotos Lo demás es lo de menos, no me gusta ser estorbo Lo demás es lo de menos, no me gusta ser estorbo